Música El mal momento que repasé Arreclama a la bruja El mal momento que repasé Te engañó la bruja La bruja te engañó Te engañó la bruja La bruja te engañó Música Ahora me encuentro muy triste Llorando por mi querer Y aquella maldita bruja La tengo como mujer Todos mis amigos dicen Que como me fui a querer Y aquella maldita bruja Que estaba loca por mi querer Y aquella maldita bruja Que estaba loca por mi querer Me engañó la bruja Y la bruja te engañó Me engañó la bruja Y la bruja te engañó Ahora me encuentro muy triste Llorando por mi querer Y aquella maldita bruja La tengo como mujer Todos mis amigos dicen Que como me fui a querer Y aquella maldita bruja Que estaba loca por mi querer Y aquella maldita bruja Que estaba loca por mi querer Me engañó la bruja Ay, 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 ay Y la bruja te engañó Que una jolla bruja Ay, ay, ay Y la bruja te engañó ¿Y esta bruja? Jajaja, tengo aquí todo el día Chau ¡Gracias!